¿En algún momento dijiste que recomendabas o vos preferías no ponerte la vacuna rusa hasta determinado momento? ¿Seguís manteniendo la idea? Es que lo que pasa es que tenía razón. Cuando las vacunas no pasan por determinadas entidades internacionales que le dan garantía, estoy hablando para las personas de mayores 60 años que somos extremadamente vulnerables o que tenemos enfermedades anteriores, estoy hablando en nombre de todas las personas mayores de 60 años o menores que sean muy vulnerables, con diabetes, es decir, con todas las enfermedades, cardios, patías, etc. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. Entonces, esta vacuna no tiene garantías. ¿Todavía no parece no tenerla? No, no tiene las garantías internacionales, no las tiene. Es más, ni siquiera Rusia todavía aprobó para las mayores de 60. La mejor prueba es que si Putin no se pone es porque es peligrosa y es un jefe de Estado. Entonces, esta es una gran estafa nacional. ¿Estafa? Es una gran estafa nacional. ¿En qué consiste el fraude o la estafa? En mentirle a una sociedad. Porque ¿cuál era el objetivo de la vacuna? Inmunizar a los vulnerables para evitar que se mueran la gente mayores de 60 años. Si esa vacuna no cumple ese objetivo, en realidad es lo mismo que nada. Porque no estamos preservando la vida de los que tenemos que preservar. Es decir, los jóvenes tienen, hasta ahora todavía no se midieron las consecuencias, pero aunque tengan el virus no tiene el impacto que tiene. Entonces, me están mintiendo. ¿Cuándo se produce el fraude? Cuando el Estado te miente y además pone en peligro la salud de una parte de la población. ¿Vos decís que mente cuando el presidente no advierte antes que no? Obvio, porque el derecho a saber de las sociedades, que está en el artículo 13 y 14 de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, es un derecho humano fundamental que el gobierno no ha satisfecho, sino que por el contrario, uno puede mentir de dos maneras. Uno puede mentir descaradamente cuando dice que va a haber 300 mil vacunas antes de Navidad. O 10 millones antes de... Pero está la otra forma de la mentira, que es aún más perversa, que es cuando se esconde la verdad. Lo que habría que haber dicho es, bueno, van a estar, pero no para mayores de 60. O van a estar para mayores de 60 cuando se termine de aprobar esa fase. Entonces tenemos, claro, pero esto no le da inmunidad ni nada. Al contrario, además como no tiene las garantías internacionales, es un peligro. Estoy hablando para mayores de 60 años. Sí, sí. Aparte, ¿cuál fue la decisión? Porque hay que vivirla. En un momento estaban trabajando con Sigman, esos son negocios, ¿no? A partir de... Con Sigman de... Con Seneca, etc. Con AstraZeneca. Ahí estaba Sigman. Ginés. Sigman es el que bancó toda la campaña de Alberto Fernández. O sea, con dinero. Es un hombre multimillonario. Ahora, después, ella negocia, como yo lo dije, se ririeron la nata y no sé quién más que estaban a la mañana, pero no importa. Martín Tetás, Diego Leuco, no. No, 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 el otro, el anterior. Porque dijeron que... Es Marcelo Longobardi. Marcelo. ¿Por qué dijeron que yo dije que ella se reunía con la inteligencia rusa? Ahí que está. La inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina. No se pongan la vacuna rusa, no se pongan ninguna vacuna que no sea un país democrático que no venga a contar las seguridades. 12 de noviembre, Elisa Carrió. 12 de noviembre, o sea que no lo dije ahora. Y ahora se demuestra que no tiene todas las seguridades. Y también, yo doy la certeza, por información diplomática certera, no puedo decir la fuente, obviamente, de que ella cada vez que iba a Cuba se reunía con funcionarios de Rusia. Conclusión. Acá entra no una cuestión ideológica... Sino geopolítica. Geopolítica. Rusia está penetrando en América Latina, ¿por qué país? Venezuela. ¿Y por qué otro país? Argentina. ¿A través de quién? De Cristina. Ahora, ¿qué es Rusia? Una dictadura. Es cierto. Una dictadura donde se matan los opositores. Ahora, si la vacuna funcionara, uno se la tendría que dar. Venga de Rusia, o viniese de Rusia, o viene de China. A ver, si no tiene las garantías internacionales, las personas que somos altamente vulnerables, es un riesgo. Esto lo digo de lo que yo siento, porque soy una persona de alto riesgo. Entonces, acá, ¿por qué después estaba la de la que iba a favorecer como negocio a Sigmund? Yo no creo que no haya negocio en el tema ruso. Se quiso meter una intermediaria y la sacaron, pero ustedes saben que con este tema de inteligencia, de Putin, de dictaduras, y de dictadura acá también, porque es todo escondido, en realidad la que estaba obsesionada por la vacuna rusa y cortó todos los otros, fue Cristina. Era la que se reunía con los funcionarios, por eso se pelea con Sigmund, la gran responsable de que estemos a fin de año en esta situación de alta vulnerabilidad. Y le estoy diciendo a todos los mayores de 60, tiene nombre y apellido, se llama Cristina Kirchner, en una negociación personal de ella. Llamaba todos los días por teléfono con el tema de la vacuna rusa. Muy bien. Ahora, la pregunta que vamos a hacer en un amparo es, ¿por qué no Pfeiffer? ¿Por qué no Pfizer? ¿En un amparo? Así es, porque nosotros, el avias data, el derecho a saber de las sociedades, lo hacemos mañana. ¿Van a presentar un amparo? No, yo lo voy a denunciar a Ginés González García y al presidente. ¿Una denuncia penal? Por supuesto, porque están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables. Fíjense lo que hacen con la tapa etaria mayor de los 60, le bajan las jubilaciones drásticamente. Y lo esconden con el tema del aborto. Porque cuando nosotros hicimos la actualización, la hicimos conforme la inflación. Por eso yo voté esa fórmula. Porque sabía que finalmente preservaba el valor de las... La del 2017. Sí, casi nos mataron. Yo sabía que perdían, por eso perdí el bono. Pedí el bono y se sacó. Pero en realidad es la fórmula que más garantiza que no se pierdan los saberes. Ahora, en esto, atado al crecimiento, fíjense que la caída va a ser del 12,2. En consecuencia, acorde de qué crecimiento me va a dar el aumento. Me va a tener que rebajar el sueldo. Entiendo. Ahora, por favor, producción, me va preparando el discurso de Cristina cuando dice lo del laburo para después... No, vamos a hacer esto porque es una doble muerte. Es una muerte por falta de alimentación y de salud a los jubilados. Y es un doble peligro porque no estamos inmunizados. Aún estando en verano. ¿Qué pasa si esto no se termina para marzo o abril? Las personas que estamos en extrema vulnerabilidad, que somos millones en la Argentina, tenemos que ver de qué manera nos vacunamos con una vacuna segura que además de ninguna manera afecte nuestras otras enfermedades de riesgo. Entiendo. Ahora, en la denuncia que van a presentar para saber qué pasó con Pfizer, ¿ustedes tienen la sospecha de que pudo haber coimas como sugirió Cornejo? Yo no sé, pero hay que investigar. O los gobiernos, como ha pasado en muchos casos, ¿se acuerdan con la papelera en Uruguay? El caso de la papelera en Uruguay. ¿Por qué no se instaló en la Argentina? Lo dijeron las mismas papeleras. Porque las papeleras rechazaron la coima que pedía el gobernador, el entonces gobernador de Entre Ríos, que era Agusti. Es así de simple. Ahora, esto es más que esto, esto es geopolítica. A nosotros nos llevan a cualquier vacuna, porque Cristina está gobernando en la relación. Rusia, que tiene parte de su inteligencia, porque la tiene hace 60 años, hace 90 años. Ahora, ¿cómo es, Don Ligita? Maduro. Es decir, estamos trabajando en materia de salud con las dictaduras. Es como manejarnos en tiempo de guerra con las dictaduras. A seis meses, quiere decir que cambia nuestro sistema de alianzas geopolíticos. Y hay que estar atento a eso. La alianza geopolítica con Rusia, con Maduro, aquí con la dictadura, con la falta de libertad de expresión y la falta de liberación de poderes, a donde llegamos, porque el presidente ya no existe, ya no lo cuentan. Basta mirarle la cara. Sino para...